Muy buenos días para todas las personas que se conectan esta mañana de jueves con esta transmisión de Agrosavia, de Lincata, que también está esta mañana acompañado pues de una aplicación móvil que se llama Doctor Agro. Esta mañana estamos con la doctora Nancy, ya les voy entonces a dar el paso a ella. Doctora Nancy, ¿cómo se encuentra esta mañana? Hola Andrés, buenos días, buenos días a todos. Gracias por estar presentes hoy. Ya entonces daremos inicio. Jefferson. Yo voy a presentarla a usted para que la conozcan un poquito mejor quién es. Ella es la doctora Nancy Barreto Triana, ella es investigadora PHD, asociada del Centro de Investigación Tibaita de Agrosavia. Su formación académica, ella es doctora en entomología de la Escuela Superior de Agricultura Luis de Queiroz de Sao Pablo, Brasil. Es mágister en ciencias agrarias, fitoprotección integrada de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y su pregrado pues es ingeniera agrónoma de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia que sucede pues en Tunja. Su experiencia profesional tiene 25 años vinculada a la formulación y desarrollo de proyectos de investigación participativa en fincas productoras en el área de dinámica y manejo integrado de plagas de importancia económica, taxonomía, biología, comportamiento de insectos, fluctuación de poblaciones, enemigos naturales, ecología química, feromonas de insectos, ajuste y validación de estrategias para el manejo integrado de plagas en diferentes agroecosistemas, pastos de clima frío, papa, caña de azúcar, etcétera. Experiencia en transferencia de tecnología dirigida a productores, técnicos, estudiantes y comunidad científica, metodología de escuelas de campo de agricultura ECA, parcelas demostrativas, días de campo, sistemas expertos, desarrollo de la aplicación pues que les va a mostrar en el día de hoy para el reconocimiento y manejo de problemas fitosanitarios. Entonces recuerden que yo soy Andrés Rodríguez, profesional de planeación y cooperación institucional de Agrosavia y esta mañana pues vamos a estar conversando con ustedes, no solamente escuchando a la doctora Nancy, sino también escuchando y leyendo lo que ustedes nos dejan en el chat, lo que nos han dejado también en la preinscripción, que han sido preguntas bastante interesantes. Sabemos que hasta ahora hay personas conectadas desde diferentes lugares del país, nos escriben desde Urabá, desde Pereira, bueno acá en el chat veo varias ciudades que se reportan hasta ahora, Neiva y otros municipios pues que están allí conectados. Hasta ahora tenemos 85 personas en línea y entonces vamos a darle paso a la doctora Nancy para que comparta su pantalla y podamos entonces empezar a conocer, doctor Agro, esta aplicación que permite el reconocimiento y manejo de problemas fitosanitarios en ciertos cultivos que ella ya les estará contando. Bueno, les voy a presentar Doctor Agro, que es una aplicación desarrollada por Agrosavia, que es en el 2014 apoyada por el Ministerio de Telecomunicaciones. Doc, no estamos viendo la presentación. Compartamos la pantalla inicialmente y así entonces ya todos podrán observar la presentación. A ver. Hágale con tranquilidad que aquí estamos pacientes esperando. No tenemos afán, eso. Muy bien, ya la estamos viendo. Ahora sí. Listo. Bueno, la presentación de hoy pues la preparamos con un grupo de compañeras de Agrosavia, la ingeniera Elsie Sierra, que es nuestra ingeniera de desarrollo, Carolina y Laura, que son profesionales de apoyo, Xiomara Pulido, asesora de la dirección de vinculación y María Fernanda Garrido, coordinadora de transferencia de tecnologías. ¿Qué es Doctor Agro? Es una herramienta de bolsillo que apoya la toma de decisiones de los extensionistas y asistentes técnicos agropecuarios en diferentes cultivos del país a partir del reconocimiento, manejo y control de plagas, reconocimiento, manejo y control de enfermedades y de deficiencias nutricionales, que es nuestro último desarrollo. ¿Cuáles son las ventajas o atributos que tiene esta aplicación? Bueno, ustedes, los usuarios, la pueden descargar gratuitamente a través de internet, o sea, online. Para descargarla es obvio que ustedes deben tener conexión a internet, tener datos, muy buena conexión para que les descargue todas las imágenes y todos los contenidos que tiene la aplicación. Ustedes la deben bajar en sus tiendas, en Google Play o en App Store. Una vez que ustedes la descargan, para utilizarla ya no requieren esa conexión a internet. Entonces, esta es una gran ventaja para nuestros usuarios en campo, cuando sabemos que en muchos sitios no hay buena conexión, entonces ustedes ya la llevan ahí descargada y solamente es buscar la información que necesiten sobre el cultivo que ustedes estén trabajando. ¿Cómo funciona? Entonces, hay dos formas. La primera es que a partir de unos criterios de búsqueda que el usuario debe hacer, entonces se presenta un listado de los posibles agentes causales o deficiencias y ahí ustedes consultan la información en la que desean profundizar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si ustedes están en un cultivo de papa, Entonces, los tres criterios que deben seleccionar es cultivo, papa, estado fenológico, digamos floración y qué órgano de la planta está viendo afectado. Entonces, ahí puede ser o el tubérculo o la hoja o el tallo. Entonces, seleccionan. Una vez que seleccionan estos tres criterios, el sistema le va a arrojar una lista con una foto y una pequeña descripción donde usted va comparando y si se le parece ese agente causal por la deficiencia o el síntoma que usted está viendo en campo, pues le da clic y ahí le sale ya toda la información que usted requiera. Más adelante vamos a ver unas pantallas sobre eso. También, para el que ya la ha utilizado o que ya sabe qué problema es el que se está presentando, entonces ya tiene una nueva funcionalidad que es un menú de acceso rápido. Entonces, esto le va a facilitar también al asistente técnico o al extensionista ir directamente. Entonces, ¿a qué me refiero? Si usted ya sabe qué es chiza o qué es mosca blanca, bueno, cualquier problema en el que usted ya tiene experiencia y quiere consultar algo directamente, cuánto dura el ciclo de vida o cómo son los métodos de manejo y control, pues directamente le da la palabra clave, mosca blanca, y ahí le sale ya la ficha de ese insecto o de esa enfermedad. Algo muy valioso que tiene también nuestra aplicación es que compila e integra información validada para Colombia. Entonces, nuestros investigadores expertos en cada área temática hicieron la revisión de toda la información que existe en el país, no solo la generada por AgroSavia, sino también por los diferentes actores de ciencia, tecnología, del NIA, y no estamos dando recomendaciones de lo que hasta ahora está en estudio, solo lo que ya está aprobado por el ICA. Entonces, muchos se van a encontrar que no hay muchos productos para control, porque solamente estamos recomendando lo aprobado por el ICA para ese problema sanitario y para ese cultivo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y también pensando en que es una herramienta para nuestros asistentes técnicos, entonces nada hacemos con decir, en Brasil están haciendo aplicaciones de X o Y producto, cuando en Colombia de pronto no lo tenemos. Entonces, es pensando en las herramientas que tenemos a mano. También tiene una sección que tiene galería de fotos a la que se accede con conexión a internet. Este es ya para cuando ustedes quieran profundizar en algún tema, entonces ustedes ya estando en casa o con una buena conexión a internet, pues entonces pueden hacer una revisión de esa galería de fotos. Las fotos que presenta nuestra aplicación son de alta calidad. Tenemos en cinco secciones, que son las de características generales, las de ciclo de vida, las de daño, algunas de manejo. Ustedes tienen la posibilidad de ampliarlo en su celular y no se le va a pixelar. Entonces, esa es otra de las ventajas de nuestra aplicación. Una vez que ustedes lo descargan y nosotros actualizamos algún contenido con una ficha o con cualquier recomendación, el sistema automáticamente se lo actualiza. También contamos con una sección de consejos, doctor Agro, es una sección muy general que es dar recomendaciones sobre cualquier cultivo y la idea es que queremos estar a la par con alertas tempranas, por ejemplo, del ICA o del IDAM, que nosotros podamos estarles enviando esa información. También tiene una sección de contáctenos. Con esta, pues lo que buscamos es que nuestros usuarios, si encuentran algo que no está correcto, si encuentran algún problema nuevo que no lo tenemos identificado, pues ustedes nos mandan un correo al correo doctor.agro.agrosavia.co y nosotros de tres a cinco días tenemos, pues para darle una respuesta, buscamos a los expertos y les damos alguna respuesta. ¿Qué es importante resaltar? Nuestra aplicación no es interactiva, es decir, ustedes no pueden estar enviando fotos y que les identifique directamente. ¿Por qué? Porque si hacemos esto, la aplicación se vuelve demasiado pesada y el peso pues va a ocuparles mucho espacio en sus celulares. Entonces, por ahora, es solamente que ustedes nos envíen fotos o sus preguntas si encuentran que hay algo con lo que queda en duda de lo que tenemos publicado. ¿Qué tenemos actualmente? La aplicación tiene contenidos técnicos para algodón. En algodón tenemos plagas, enfermedades y la nueva sección de deficiencias nutricionales. Tenemos caucho con plagas y enfermedades, mango, plagas y enfermedades, papa, plagas y enfermedades y tomate con plagas y estamos ya en el proceso de publicar siete contenidos técnicos de enfermedades del tomate que esperamos a finales de junio ya esté disponible. En papa, pues, no me voy a detener en leer cada una de las plagas y enfermedades, pero en la lista están las principales plagas y enfermedades, siete plagas, ocho plagas y ocho enfermedades en papa con los diferentes contenidos. En el algodón tenemos nueve fichas en plagas, tres en enfermedades y lo que les comentaba, el nuevo módulo de deficiencias nutricionales, el piloto se hizo con algodón y ustedes al entrar entonces van a encontrar deficiencias de elementos mayores, nitrógeno, fósforo y potasio, de elementos secundarios, calcio, azufre y magnesio o de microelementos, magnesio, cobre, zinc y molipel. Ustedes van a encontrar las características cuando, y muy buenas fotos, cuando está la planta con la deficiencia, cuando está en su estado normal o cuando está con exceso. Entonces, van a encontrar esa información y con el esquema que acá muy rápidamente les estoy mostrando. En Caucho, esta fue una alianza con CEN y Caucho. Fue tal vez de los contenidos técnicos que se elaboraron rápidamente, cerca de dos meses, porque ellos, CEN y Caucho, tenían toda la información, nosotros también teníamos buenas fotografías, hicimos la alianza, entonces tenemos para las dos principales plagas y las dos principales enfermedades del Caucho. En cuanto al mango, tenemos seis fichas para plagas y seis fichas para enfermedades para las principales que se están presentando. Es bueno mencionar que para el caso de mango y de algodón, tenemos recomendaciones que son diferentes, por ejemplo, en el caso de mango hay unas plagas diferentes en el Caribe, diferentes a las que hay en el Tolima o diferentes a las que hay en Cundinamarca. o si es la misma plaga como en el caso del picudo del algodón que tiene periodos de veda para la costa o para el Tolima, entonces también están las indicaciones para el mismo insecto. Si usted está en la costa, manéjelo así o haga esto y si usted está en el interior, hágalo de esta manera. entonces está diferenciado también según la zona y según la importancia por cada zona. En tomate, por ahora tenemos siete contenidos técnicos de las principales plagas. Vale la pena aclarar que es todo para tomate bajo invernadero que es ahora el principal sistema de producción y que próximamente sacaremos las de enfermedad. ¿Qué requieren ustedes para instalarlo? Entonces, pues obviamente su dispositivo móvil debe ser de Android o de iPhone o un iPhone. El espacio mínimo de almacenamiento debe ser de 16 megas. Si ya cumple con estos dos, pues usted entra a la tienda de Google Play o Play Store, descarga, al descargar se le van a solicitar sus datos personales. Más que datos personales, es la estadística que queremos llevar de nuestros usuarios. Entonces, ahí le va a preguntar si usted es asistente técnico, estudiante, productor, académico o investigador y en qué zona se encuentra para nosotros poder llevar esas estadísticas. Luego, usted descarga los cultivos de interés. Si quiere descargar todos los que vayan saliendo, lo puede hacer si su interés solo es algodón o solo es caucho, simplemente al descargar le da, usted escoge cuál cultivo y le va a descargar eso. Entonces, acá lo que yo tengo es un pantallazo de cuando ustedes entran al almacén, cómo lo van a encontrar y cómo lo deben descargar. Luego, acá ya está el pantallazo una vez que yo descargué, ustedes pueden observar, acá aparecen los cinco cultivos. Cuando yo les decía que era necesario decir tres entradas, entonces son estas. Acá, si usted está, nos vamos con el caso de tomate, estoy en el ciclo fenológico desarrollo de las hojas bajeras, acá en este ícono que tienen ahí, les va a desplegar un diagrama que tiene la secuencia de los estados fenológicos para que ustedes puedan identificarlo un poco mejor, lo selecciona, luego acá qué parte afectada está observando, entonces hojas, entonces al reunir estas tres le doy buscar y al buscar me despliega el listado de los posibles problemas que se pueden estar presentando en este estado de desarrollo y en las hojas, entonces acá me salió que puede ser el ácaro rojo del tomate o que puede ser el minador del tomate también, entonces ustedes están viendo acá que hay una imagen, ustedes le dicen con esta sola imagen y esta descripción ustedes que son conocedores del cultivo entonces van a revisar si corresponde con esa descripción, si corresponde entonces simplemente le dice leer más y ahí ya le va a aparecer toda la información técnica que compone para esa plaga. cuando les hablaba del menú de acceso rápido entonces es una nueva funcionalidad donde en la parte superior de sus dispositivos van a encontrar estas tres rayitas que es el menú lateral ahí está toda la información acerca del doctor agro herramientas de apoyo contáctenos y administración en administración es donde ustedes le van a dar clic para que les actualice contenidos y para la descarga pues de 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 nuevos contenidos sobre información técnica pues es todo el contenido que les voy a mostrar más adelante galería de imágenes donde usted con un simple clic pues va directamente a la información consejos de doctor agro y por último el buscador que es la lupa con la que ustedes entrando a esa lupa directamente escriben una palabra clave por decir mosca blanca o tuta absoluta y le va a aparecer la información técnica entonces acá trabajando con el buscador yo le doy palabra clave tomate entonces en tomate me puede aparecer el listado de todas las plagas que tengo en el momento o sea las siete fichas que hay subidas y si usted necesita solo leer ácaro rojo pues le da leer más y le va a aparecer toda la información cuando usted le dice leer más le va a aparecer un aviso donde agro sabia se descarga de todo lo que pueda suceder de en adelante porque asumimos que ustedes como técnicos conocen el cultivo y también tienen criterios para tomar las decisiones doctor agro simplemente es una ayuda no es ni la palabra final ni que ustedes sigan al pie de la letra las recomendaciones porque sabemos que en cada en cada cultivo en cada sistema productivo en cada región las condiciones pueden variar entonces es una ayuda y ustedes son los que tienen el criterio y la palabra final para tomar esa decisión vamos a entrar en en los contenidos que ustedes podrían encontrar sobre cada plaga o enfermedad o deficiencia nutricional entonces acá por ejemplo les traigo el menador de las hojas del tomate entonces ustedes van a encontrar acá que es la característica principal que fue con la que abrieron la ficha ustedes encuentran cuatro imágenes y acá ustedes pueden observar el daño básicamente entonces si corresponde a ese daño pues ahí va a aparecer el resto de información que tenemos también de importante ustedes pueden observar que acá hay seminador minador de las hojas en otras partes por ejemplo para papa lo llaman entretelado entonces ustedes van a encontrar tanto por nombre común que le dan en las diferentes zonas y posteriormente el nombre científico y su clasificación después de que ustedes observen eso entonces ya entrando en materia van a ver los parámetros de identificación que es una descripción sobre el problema que están leyendo entonces acá también van a encontrar imágenes y una descripción que ustedes pueden leer para comparar si definitivamente es eso lo que están encontrando o no acá en características generales pues va a aparecer la descripción de la plaga la distribución geográfica en biología y hábitat tenemos cuáles son los otros hospederos vegetales el daño la diseminación su ciclo de vida cómo es su comportamiento y su distribución espacial en el lote o en el cultivo ustedes están viendo acá unas estrellitas rojas esas son las secciones que tienen fotos y que ustedes pueden ampliar que consideramos que son las secciones donde más se necesita claridad para determinar si es o no el problema que tengo y acá solamente para mostrar en la sección de ciclo de vida pues entonces se describe muy bien el ciclo de vida de cada insecto en la temperatura que que sucede cuánto puede durar cada uno de esos días según lo que hemos encontrado por revisión bibliográfica y en la parte de abajo ustedes van a encontrar la descripción de cada uno de esos resultados entonces el huevo cómo es cuánto dura dónde está ubicado en la planta sobre las larvas lo mismo entonces se da una descripción de cada una y que coincide mucho con lo que está también en la foto en cuanto a estrategias de manejo integrado entonces es importante resaltar que para todos es claro que que más que controlar debemos prevenir entonces aparecen unas medidas de prevención luego métodos de control y en métodos de control pues entonces tenemos todos los tipos de de controles que forman parte del manejo integrado de plagas o enfermedades o de nutrición entonces en métodos de control ustedes van a encontrar todas las recomendaciones del control cultural todas las recomendaciones de control etológico que es control etológico cuando utilizamos diferentes trampas puede ser de colores o trampas con feromonas sexuales o feromonas de agregación para saber si está la plaga o no y en algunos casos para controlarla directamente con el uso de estas trampas otro tipo de control el físico por último pues tenemos el control químico cuando hablamos de control químico entonces posterior a a lo que se recomiende va a aparecer la lista de todos los productos o plaguicidas de uso agrícola que están registrados en el ICA para esa plaga o enfermedad y para ese cultivo entonces es para que ustedes lo tengan en cuenta y nosotros simplemente colocamos la lista ya vamos a ver un ejemplo luego vienen las referencias bibliográficas porque es lo que nos da el soporte de todo lo que está escrito ahí de dónde fue que lo tomamos y por último nuestro equipo de expertos entonces acá aparece todos los investigadores que hicieron parte del contenido de cada una de esas fichas como les hablaba del control químico pues va a aparecer la lista de lo que tiene el ICA y obviamente nosotros lo que recomendamos es que esta sea la última herramienta y solamente la utilice si considera que que ya la población de la plaga o de la enfermedad alcanzó sus umbrales y pues que debo hacer la aplicación en este caso lo que recomendamos es utilizar los productos de menor categoría toxicológica y que sea compatible con los demás métodos y pues ahora que lo que más se recomienda es que favorezcan toda la fauna benéfica aparte del control químico en los casos donde es reconocido que tenemos organismos benéficos y que ejercen un control biológico entonces pues les estamos haciendo una descripción también de ellos los nombramos y en el caso de entomopatógenos si ya hay bioplagicidas registrados ante el ICA pues también se da la recomendación para que hagan su aplicación esto porque para que ustedes siempre recuerden que dentro del manejo integrado no debemos descartar todos los organismos benéficos naturales que están compartiendo el nicho con el cultivo y con la plaga en cuanto al listado de registros nacionales de plaguicidas entonces nosotros lo único que estamos colocando es el nombre comercial el ingrediente activo su categoría toxicológica y el uso específico en este caso estos que están acá para antragnosis no estamos dando ni recomendaciones de cómo preparar cuál es la dosis porque ese es el criterio de cada uno de nuestros asistentes técnicos nosotros cuando hicimos talleres por ejemplo en en Santa Marta los asistentes técnicos nos dijeron pero si ustedes ponen todo ahí entonces nosotros qué vamos a hacer ya cualquier productor va a bajar la aplicación y ve que yo debo aplicar 5 centímetros de X producto en 20 litros de agua ya con eso control entonces por eso nosotros solamente les les recordamos qué es lo que está autorizado y ustedes toman la decisión también para lo que consigan en su sitio de trabajo en el módulo de eficiencias nutricionales entonces acá simplemente es para mostrarles cómo lo van a encontrar acá van a encontrar la lista de elementos mayores microelementos elementos secundarios le da buscar y le va a aparecer la información entonces acá en el caso de fósforo entonces les va aparecer una descripción de cómo se reconoce la deficiencia del fósforo como les digo solamente en este caso tenemos para algodón si es eso lo que el problema que usted está viendo simplemente le va a leer más y le va a aparecer la información qué información va a aparecer sobre cada elemento entonces la importancia del fósforo los síntomas de deficiencia y cómo serían las estrategias de manejo de la deficiencia y las referencias bibliográficas y el equipo de trabajo responsable de lo que está escrito ahí la otra sección galería de fotos que les comenté que esa es online entonces ya cuando ustedes tengan acceso a internet donde escogen el problema que encontraron y ahí van ustedes a encontrar más fotos y tal vez un poco de bibliografía que ustedes podrían consultar en las diferentes bibliotecas online la sección de consejos entonces como les decía es una sección muy amplia entonces por ejemplo acá hablando de papa entonces los consejos para que que ya todos sabemos para obtener un mejor rendimiento y mejores cosechas utilizar semillas certificadas de las variedades adaptadas a la región son cosas así generales que todos sabemos sobre manejo integrado de cultivos básicamente por último tenemos la sección contáctenos donde yo les decía que si ustedes encuentran algo que que quieran contarnos o que no está coincidiendo con lo que vieron o que es una nueva plaga o un nuevo problema fitosanitario nos mandan un correo acá está doctoragro actosavia.co nos mandan el correo y si necesitan fotos o lo que quieran para para contarnos pues lo hacen por este medio ustedes dirán porque solo tenemos cinco cultivos y y no hemos abarcado todo lo que quisiéramos resulta que es un proceso bastante largo nosotros casi que por cultivo nos estamos demorando cerca de un año este es todo el recorrido que hacemos para que ustedes vean lo que tenemos hoy entonces se hace una priorización entonces inicialmente hacíamos talleres con asistentes técnicos por región para que nos contaran qué problemática tenían y sobre cuál querían profundizar luego con eso nuestros expertos de agrosavia hacen los contenidos técnicos tenemos que buscar un buen material fotográfico para esto con el banco de fotos que tenemos pero en la mayoría de casos nos ha tocado salir hacer seguimiento en diferentes cultivos para hacer un buen registro en este caso nos acompañan los compañeros que son del circo que son expertos también con las fotografías en otros casos como el caso de deficiencias nutricionales en algodón fue necesario sembrar y hacer diferentes experimentos para poder completar el material que está publicado después de esto conformamos la ficha y hacemos un taller de validación que este taller de validación es bien importante para nosotros porque en este taller invitamos a unos 8 o 10 asistentes técnicos de este cultivo unos con experiencia en todo el cultivo expertos en manejo de plagas otro experto en manejo de enfermedades experto en deficiencias y revisamos todos los contenidos y nos han ayudado a que el lenguaje en el que presentamos los contenidos pues sea entendible para todos en el caso de recomendaciones que damos estos tienen el aval de los asistentes técnicos en cada uno de los cultivos y para cada plaga y enfermedad después de esta validación entonces hacemos la corrección de los contenidos a que haya lugar luego hacemos la edición fotográfica conformamos ya todo para hacer la revisión final se sube a la plataforma en esta plataforma solo tenemos acceso los que hicimos las fichas hacemos unas pruebas y una vez que revisamos que toda la información esté saliendo como como debe ser es decir que si tengo problemas en la flor no me esté apareciendo algo que solo ataca el tubérculo entonces todas esas pruebas las hacemos y ya una vez que corroboramos que está bien ya entonces se hace la publicación en la aplicación se actualiza entonces como ustedes pueden ver este es un proceso largo con calidad y rigor científico que toma pues toda la oferta tecnológica que tenemos tanto en Agrosavia como de los diferentes actores del del SNIA yo creo que ustedes han visto muchas aplicaciones donde aparece la foto el ciclo de vida y de una vez y el daño y las recomendaciones de manejo que básicamente es de control químico en nuestro caso ustedes ven que es una ficha muy integral donde toma en cuenta todos los parámetros para llegar a tomar una buena decisión obviamente lo principal es determinar muy bien cuál es el problema que tenemos para poder resolver qué viene para doctor agro entonces en los nuevos cultivos que tenemos pensado en hortalizas y aromáticas entonces enfermedades en enfermedades y plagas en fríjol y deficiencias en tomate tenemos en frutales aguacates cítricos guayaba maracuyá y mora plagas y enfermedades en cultivos transitorios entonces en caña panelera en arroz en maíz y en y en soya en permanentes con semi caucho vamos a trabajar lo que son deficiencias nutricionales del caucho y para cacao vamos a tener información de plagas enfermedades y deficiencias como todos ya sabemos la inteligencia artificial en la agricultura pues está siendo una herramienta bastante utilizada nosotros en agro sabia no sólo con doctor agro sino en diferentes áreas queremos o ya se están desarrollando proyectos con inteligencia artificial para el caso de doctor agro pues estamos revisando para ser un piloto con una sola plaga o enfermedad de un solo cultivo debido a que esto requiere mucha información en cuanto a inteligencia artificial pues son plataformas específicas que permiten hacer análisis por medio de análisis predictivos podemos mejorar rendimientos agrícolas y advertir impactos ambientales adversos ese análisis predictivo pues requiere una identificación temprana de enfermedades evaluar el daño y así poder definir su manejo que tenemos que hacer en agricultura de precisión pues permite hacer monitoreo de cultivos y de suelos creemos que todo esto de inteligencia artificial pues se van a pues vamos a tener muchas dificultades dada la situación ahora con el COVID y la y la pospandemia pero entonces tenemos que casualmente hace media hora estábamos en una reunión con el ministerio de agricultura donde ellos están muy conectados con diferentes agencias internacionales que están invirtiendo recursos en Colombia para que trabajemos toda la parte de inteligencia artificial entonces pues estamos también frente a esta perspectiva nosotros que hemos visto un poco difícil para implementarlo en nuestro caso de doctorado si ustedes han revisado hay muchas aplicaciones que donde el usuario toma la foto y esta imagen va conectada a a un centro remoto donde tienen especialistas 24 horas que en sus computadores rápidamente comparan y devuelven la información casi que en tiempo real diciéndoles de qué se trata y cómo manejarla acá por ejemplo vemos en este que para 26 enfermedades de 14 especies de plantas ellos tienen 50.000 fotos para poder hacer un buen diagnóstico o reconocimiento entonces para nosotros es algo un poco difícil teniendo en cuenta que no más para poder sacar las imágenes que tenemos actualmente en Doctor Agro nos toca trabajar por ciclo de cultivo pues se imaginan para llegar a tener inteligencia artificial cuántas imágenes requerimos entonces estas imágenes deben tener unas características de color brillo saturación escalas de grises las plantas las partes de la planta piensen ustedes si es un hongo cuando está iniciando y luego cómo cómo va creciendo todo eso nos toca tenerlo registrado para poder dar un buen diagnóstico en ese sentido pues entonces nosotros creemos que lo más importante para poder desarrollar esos algoritmos necesitamos una gran búsqueda de bancos de imágenes poder almacenar todas las imágenes necesitamos recursos humanos y ahí nosotros es donde queremos interactuar con ustedes una vez que decidamos qué qué cultivo y qué enfermedad con cuál vamos a hacer el piloto pues que ustedes sean nuestros retroalimentadores y entre todos construir no sólo nosotros sino entre todos para poder tener un banco de imágenes bien importante pero que sea real yo me ponía y coloqué esto acá que un problema que se puede presentar es que las fotos de los que nos envíen no corresponden a la realidad porque lo digo me acuerdo en las salidas en las prácticas que hacíamos en la universidad nos íbamos a los lotes de de arroz o de algún cultivo y mis compañeros por corchar al profesor le ponían un cigarrillo le hacían algo a la hoja del profesor y esto qué es pues el profesor no daba qué era inventaba porque no podía entonces todos esos riesgos se pueden correr y en el caso real pues un virus puede confundirse mucho con una deficiencia nutricional y para el caso de virus pues es obvio que se requieren pruebas de diagnóstico en laboratorio para que sea acertado por último la invitación es definir una estrategia con ustedes con otras instituciones de investigación y de formación y obviamente con agencias que patrocinen esto para nosotros hacer una realidad de Doctor Agro con inteligencia artificial pero que lo vemos todavía a mediano o largo plazo por ahora nosotros seguimos con nuestra herramienta de la aplicación que tenemos actualmente que como les dije la gran ventaja es que una vez que ustedes la descargan no necesitan internet para poder leer lo que tenemos disponible mientras que inteligencia artificial ustedes requieren estar todo el tiempo conectados también al internet para estar intercambiando esta información acá simplemente para mostrar algunas aplicaciones disponibles pueden ver estas se requiere pues muy buena muy buena una cámara del celular con la que se tome y pues acá pueden ver que son tres aplicaciones internacionales y en Colombia una que hay agrio pues se presenta en diferentes idiomas pero la información pues es básica y de una vez van a lo que es el manejo algunas de ellas tienen costo también para ser utilizadas entonces es otra otro punto que tenemos que revisar porque es lo que genere agrosavia debe ser pues de uso para para ustedes y gratuito esto era lo que tenía para mostrarles espero sus preguntas espero que les haya gustado descarguen la aplicación si tienen problemas nos cuentan como les dije lo principal es que ustedes cuando hagan la descarga tengan muy buena conexión a internet y si no no les va a descargar todas las imágenes que yo ayer me puse a leer algunas observaciones sobre la aplicación lo que nos han escrito algunos usuarios entonces dicen que no que no les descarga bien que no les abre entonces es eso si no tienen buen acceso a internet la primera vez que la descarguen no les va a quedar completo y no les va a mostrar toda la información como querés muchas gracias bueno muchas gracias doctora Nancy por esta presentación sobre doctor agro pues una herramienta supremamente valiosa para los extensionistas asistentes técnicos que nos acompañan hoy en esta transmisión e incluso para otros profesionales relacionados con la extensión agropecuaria que también pueden hacer uso de ella pues la tarea inicial que nosotros queremos ponerles hoy desde agrosavia es que descarguen la aplicación allí ustedes tienen la diapositiva donde ven el icono de doctor agro ese pues que ustedes ven allí es muy fácil de reconocer pues un logotipo al final hay una lupita que muestra un insecto ese es el que ustedes deben descargar entonces en la app store o en la play store cierto doc entonces si quiere dejamos de compartir pantalla para que conversemos un ratico sobre lo que nos mencionan las personas que están conectadas en este momento 147 personas nos acompañan nos hacen unos comentarios supremamente interesantes pues muchos agradeciéndole su exposición sobre este tema ya que ven como una necesidad pues sentida del sector agropecuario empezar a contar con herramientas TIC para digamos mejorar el trabajo en campo cierto sabemos que esta herramienta no va a ser nuestro trabajo pero si nos va a facilitar en gran medida la identificación de estos problemas fitosanitarios y de pronto orientar un poco el manejo y control sobre estos problemas obviamente teniendo en cuenta la visión del extensionista y del asistente técnico entonces aquí tenemos unas preguntas doctora Nancy nos dicen ¿por qué la app doctor agro aún no incluye información sobre cacao? pues sabemos que este sistema productivo es de gran interés económico y social actualmente en Colombia entonces ¿cuál es el procedimiento que estamos haciendo un doctor agro para incluirlo? Sí ya el año pasado nos reunimos con los investigadores de agrosavia que están en la Suiza que son los expertos en el cultivo ya tenemos una lista de plagas enfermedades y las deficiencias nutricionales para empezar para empezar a desarrollar esos contenidos también nosotros nos basamos mucho en publicaciones recientes y vimos que no sé si es de cacao sacaron una publicación entonces nos vamos a aliar con ellos para tener acceso a esas imágenes a mí se me olvidó contarles que cada fotografía que aparece en nuestra aplicación si si alguien me la cede siempre va a aparecer en el pie de foto el quien es el el autor de esa foto se les dan los créditos entonces es una manera también de de aumentar nuestra capacidad y poner a disposición la plataforma muy bien doctora Nancy para aclararle a las personas que nos acompañan la aplicación doctor agro es gratuita totalmente gratuita si si ustedes solamente la descargan de del google play que es la mayoría de la tienda que tenemos en nuestros smartphone o del play store la descargan y no necesitan pagar nada pueden descargar a veces que quieran pueden descargar el cultivo que quieran si quieren de una vez los cinco lo pueden hacer lo importante es que para actualizar vayan descargando uno a uno para que no se les sature listo o sea terminamos esta charla y ustedes lo primero que van a hacer seguramente es descargar doctor agro para que empiecen entonces a usarla y a retroalimentarnos a nosotros en agrosabia sobre su uso sobre las cosas que se pueden mejorar sobre también las ventajas que de pronto nosotros ni siquiera hemos identificado dentro de la aplicación hay comentarios alrededor de que tal vez este tipo de aplicaciones solo se pueden usar en celulares de última tecnología doctora que podemos decir al respecto será que un celular básico que sea smartphone obviamente puede contener esta aplicación y soportarla si lo importante que yo les mencionaba es que el espacio mínimo que se requiere es 16 megas para que puedan descargarlo si es menor pues no va a tener la capacidad que les va a saturar listo o sea que es bastante viable pues como tener o liberar ese tipo de espacio en un celular común y corriente para poder entonces tener allí la aplicación doctora Nancy que proyección hay para ampliar más cultivos usted estuvo hablando un poco de eso podemos de pronto dejar un poco más claro ese tema de los nuevos cultivos y para cuando se proyecta esa inclusión en la aplicación pues en mente está cerca de 11 cultivos pero con con todo esto que ha sucedido es obvio que vamos a tener muchos retrasos nosotros requerimos tomar fotos en campo para que sean reales entonces estamos preparando nosotros asumimos que al final de año por lo menos tengamos información algo de cacao y algo de de aguacate que es como lo que más nos han pedido nos menciona Yolanda Mendoza sobre la necesidad de una recomendación que hace ella de tener una alianza estratégica con el ICA pues que es la entidad que nos acompaña en muchos procesos y ya que ellos cuentan pues con personal técnico en todo el país y dice pues que también cuentan con laboratorios y personal capacitado nosotros tenemos alguna alianza con respecto a doctor agro con el ICA en un momento hicimos dos reuniones una para que ellos nos puedan facilitar el listado de registros de plaguicidas agrícolas actualizado porque el que se publica es en pdf y viene general nosotros solicitamos un acceso a esa información no se ha concretado la segunda parte que les ofrecimos la plataforma para que ellos publiquen por ejemplo las plagas cuarentenarias sería muy buena herramienta que cada usuario tenga acceso en una sección cuáles son las plagas cuarentenarias y así se va viendo si están no están se va retroalimentando también entonces si hay acercamientos ellos en los diferentes talleres de validación nos acompañaron los de algodón en el tolima los de algodón en la costa los de mango en la costa entonces tenemos alguna interacción pero pero así plasmada directamente que digamos listo vamos a hacerle ya contenido técnico para diaporina todavía nos falta llegar a cerrar ese acuerdo muy bien la aplicación cubre productos orgánicos nos preguntan solamente si están registrados antelica de resto no porque nosotros no podemos estar recomendando algo que que estén utilizando pero que no tenga el sustento técnico entonces si está antelica hay bioplagicidas hay feromonas hay diferentes productos por ejemplo el NIM si están registrados van a aparecer en la lista de lo que se recomienda de lo contrario o no muy bien el cultivo de palma y aceite se podría incluir a futuro pues en la aplicación también hicimos un acercamiento el año pasado con Gina Amado que era la gestora de innovación de permanentes fuimos a a CEN y Palma les mostramos la plataforma ellos están interesados y parece que va a haber una muy buena interacción porque así como hicimos con CEN y Couch los expertos de ellos pues tienen mucho conocimiento mucha información muy buenas fotografías y estamos revisando con ellos estamos revisando con ellos esa alianza igual que con Fede Arroz para poder aprovechar la información que ellos ya tienen bueno como siempre nos dan sugerencias de sistemas productivos que son bastante demandados como el plátano los cítricos y el aguacate en esos también hemos adelantado algo doctora Nancy no como le comentaba de plátano se está pensando en hacer algo de plagas de cítricos ya está un equipo de expertos ya se seleccionaron creo que cinco plagas y unas enfermedades están trabajando en eso nos pregunta alguien seguramente de agrosavia cómo puede contribuir la aplicación doctoragro a esos planes de vinculación en los que la corporación busca digamos transferir tecnologías resultados de investigación científica al sector agropecuario la aplicación se ha digamos incorporado a planes de vinculación de agrosavia o incluso de otras entidades en el caso de de papa germán sánchez que es un usuario de los que más la han hecho promoción a la aplicación en todo el plan de vinculación de papa se ha hecho ahorita se está se se va a hacer nuevamente para el para el nuevo plan en caña en caña vamos a trabajar pero igual en los demás sistemas productivos es necesario hacer la alianza con nuestros compañeros responsables de estos planes de vinculación es simplemente que conozcan la herramienta y empiecen a masificar para robustecerla también muy bien pues nos comentan que o nos recomiendan que agrosavia priorice este tema pues para que de pronto se dé un poco más de celeridad a la inclusión de nuevos sistemas productivos en la aplicación y de esa manera pues tenga seguramente un público más amplio y tenga mayor uso la aplicación móvil bueno estoy revisando acá otras preguntas que han llegado al chat la aplicación permite construir plantillas para otros cultivos me imagino que se refiere pues a la inclusión de nuevos cultivos que eso ha quedado muy claro ¿cierto? sí sí se iba a permitir eso muy bien ¿cómo pueden participar los extensionistas del INCATA por ejemplo en la generación o en la formación de un nuevo sistema productivo en Doctor Agro eso se hace público o simplemente es con el grupo en el que se hace la validación de un tema particular en que participan algunos extensionistas no entendí ¿para ellos asistir a un taller o para ellos retroalimentar? fotografías información retroalimentación en un sistema productivo nuevo que se vaya a incluir a la aplicación bueno pues mi sugerencia ya que la invitación de hoy era a que hagamos alianzas y entre todos podamos robustecer nuestra aplicación yo diría yo diría una vez ya ustedes vieron que cultivos vamos a trabajar o si ustedes ya tienen muy buenas fotos buena información se comunican con Andrés le envían un correo diciendo mire yo estoy interesado y tengo información de X cultivo X plaga o enfermedad y puedo contribuir con esto nosotros revisaríamos al interior qué material nos sirve si si usted igual nos puede colaborar ayudando a escribir a revisar pues también entraría a ser parte de como coautor de ese contenido técnico y y pues rico que podamos trabajar de eso se trata que que entre todos nos ayudemos y que la información que salga sea veraz es lo lo principal entonces bienvenida esa esa sugerencia y entonces con Andrés se pueden poner de acuerdo envían sus correos cultivo de interés qué fotografías nos pueden compartir qué información como les digo la información de manejo es lo que esté validado y debe tener un sustento entonces si no está publicado en alguna parte nosotros no lo podemos incluir tienen que tener ese respaldo entonces con Andrés pueden hacer el envío de eso y nosotros al interior revisamos y ojalá que sí podamos juntar esfuerzos y sacar rápido esta información listo en ese caso de que se presente ese interés de participar en la construcción de una ficha técnica para un nuevo cultivo en Doctor Agro pues la idea entonces sería que escribieran el correo de Linkata en linkata arroba agrosavia punto cebo y allí pues escalaríamos esa solicitud con la doctora Nancy Barreto listo nos dice Leonardo también que es muy importante que la aplicación esté articulada con las federaciones seguramente se refiere a los gremios y federaciones como los cafeteros los cacauteros aguacate haz bueno en fin todas estas grandes federaciones que seguramente generan investigación en manejo y control de plagas y enfermedades y deficiencias nutricionales también sí en ese caso como les estamos ya en unos acercamientos bien importantes con Zenicaucho que fue el primero que que nos buscó y pudimos hacer un trabajo bonito como les dije en dos meses salió fuimos y lo presentamos en un congreso internacional cauchero entonces son alianzas que vale la pena en cuanto a café yo lo veo un poco difícil porque Zenicafé tiene una aplicación muy parecida pero solo para los usuarios o los asistentes de ellos entonces no es para todo público entonces consideramos que como no es un sistema que nosotros manejemos pues a veces no no le trabajaríamos por el momento a no ser que lleguemos a alguna alianza con Zenicafé y se pudiera implementar también por este lado para que fuera masivo listo tendríamos que tener en cuenta ese ese punto porque bastantes usuarios nos están preguntando sobre café también sobre flores sobre el tema de flores no sé si con Zeniflores tal vez tengamos algún acercamiento con Zeniflores no y pues como básicamente nuestra investigación va es más a cultivos pues de producción agrícola de alimentos entonces no tenemos especialistas en el área yo no sé si si Zeniflores tenga alguna algún desarrollo de alguna aplicación de esas pero por ahora no no está contemplado ok Iván Fonseca nos hace un comentario que yo creo que en Agrosavia ya hemos estado planteando el tema y haciendo esfuerzos al respecto de que estas digamos estos desarrollos tecnológicos se puedan vincular por medio de otras instituciones y por medio del sector privado para que se facilite su difusión y divulgación e incluso la adopción de la misma como herramienta para los extensionistas creo que en eso ya hemos venido trabajando doctora Nancy bueno creo que no la no la estoy escuchando creo que se detuvo un poco su conexión pero bueno hay unos comentarios bien interesantes vamos a darles unas recomendaciones mientras mientras organizamos el tema con la doctora Nancy creo que perdimos la conexión con ella pero afortunadamente pues ya habíamos conversado bastante sobre el tema ella nos dio una información bien útil importante para todos en nuestra labor de extensión agropecuaria las recomendaciones ahora sería entonces suscribirse a nuestro canal en Lincata quienes no lo hayan hecho suscribirse también a la página web www.linkata.co seguirnos en las redes sociales de AgroSavia y de Lincata pues para estar informados de todos estos espacios que son pues de bastante utilidad para nosotros quienes deseen recibir un certificado de participación solicitarlo el correo lincata arroba grosavia punto de esa manera nosotros podemos entonces generar ese certificado de participación y hacérselo llegar a su correo electrónico en ese certificado de participación lo que requerimos de ustedes es que nos den su nombre completo su número de cédula para poder y que nos indiquen a qué conferencia asistieron para poder entonces generar el certificado y las memorias pues de esta presentación se van a hacer llegar también al correo electrónico de todas las personas que se registraron que hicieron el registro pues en el enlace que les enviamos anteriormente la doctora Nancy está de nuevo aquí ingresando a la sala así que esperemos un momento para que nos podamos entonces despedir de ella doctora Nancy por favor habilita la cámara de video para que la veamos bueno como les venía diciendo las memorias la presentación que hizo la doctora Nancy la vamos a hacer llegar a sus correos electrónicos y de esa manera ustedes van a contar entonces con la presentación que hizo ella doctora Nancy puede habilitar la cámara se está iniciando listo esperemos la muñeca ya para estamos escuchando perfecto fuerte y claro creo que tuvo un problemilla ahí con el internet y se nos cayó se nos fue vea por eso por eso no se puede reír de los demás me burlé a mis amigos que no tienen internet y no pudieron hacer charla y ahora me ocurrió disculpen la tecnología creo que ya conversamos bastante sobre la aplicación queremos que usted concluya entonces con este espacio dirigiéndose pues a los participantes que estuvieran hoy con nosotros en el INCAP bueno Andrés gracias por la invitación y a todos los oyentes de hoy por haber participado fue una amplia participación me alegra mucho y lo que más me llena y lo que siempre he dicho es que toda nuestra investigación debe llegar al campo entonces cuando nos propusimos hacer esta tarea era sacar todo el conocimiento que tienen nuestros expertos de agrosavia y ponerla al servicio de de ustedes de los productores y qué mejor que ustedes ahora la utilicen nos retroalimenten y nos ayuden a crecer porque es una herramienta hecha para ustedes y para que sea utilizada no para que quede ahí el simple desarrollo y un esfuerzo grande que hacemos de nuestra parte con recurso humano con recursos económicos yo los invito a que la utilicen y a que nos retroalimenten entonces descarguenla revísenla y no tengan temor en escribirnos en decirnos mire eso que usted escribe ahí no es y nosotros buscamos al experto puede ser que yo misma haya escrito algo y que que ya no se use que que no es así que ya cambió alguna cosa eso es lo que nos interesa recibir retroalimentación para que las cosas sean aplicables a cada uno de sus cultivos a cada una de sus regiones y y esa es la misión que tiene agrosavia servirles a ustedes también muchas gracias a todos doctora Nancy antes de irse expliquémosles por último cómo se valida la información en doctor agro para que nos quede claro por qué es una información fiable ah bueno porque nosotros primero buscamos toda la información disponible voy a hablar polilla guatemalteca entonces hay un montón de información que si ya está publicada o está en una tesis pues es porque porque fue validada entonces nosotros buscamos toda esa información la escribimos cuando ya tenemos ese contenido invitamos a expertos que son asistentes técnicos o profesores o también nos han acompañado ingenieros del ICA entonces se les entrega la ficha la van leyendo se va discutiendo tema por tema todo lo que está escrito y van diciendo ah esto aplica pero para la costa para nosotros acá en el Tolima no entonces se va haciendo de una vez la observación para que quede dividido una vez que ellos han revisado esos contenidos nosotros corregimos luego ya los subimos a la plataforma en la plataforma entonces ya revisamos que todo concuerde porque muchas veces se sube la información pero al estar en la plataforma se cambian comas o números por símbolos que no son entonces todo eso hay que hacer una revisión de eso se encarga ELSI nuestra ingeniera de sistemas de soporte y una vez que está todo ok ya ELSI es la que da el último clic para que se publique lo que les aparece hoy muchas gracias doctora Nancy recuerden que si les pareció interesante esta conferencia pueden darle me gusta eso nos nos ayuda a nosotros pues a tener allí esa percepción positiva o incluso negativa a veces de algunas conferencias pero sabemos que esta en particular pues fue bastante aportante para ustedes en diferentes aspectos recuerden que el próximo jueves vamos a estar con otra conferencia sobre un tema pecuario de cruzamiento de razas esa invitación se las vamos a hacer llegar entre mañana y el lunes para que ustedes también estén pendientes nos van a acompañar investigadores desde el departamento de Antioquia que son expertos en cruzamiento de razas bovinas entonces les agradecemos muchísimo por su atención a la doctora Nancy también por su espacio por su tiempo por habernos dedicado esta mañana tan importante esta conferencia para todos y los esperamos como les decía ahorita el próximo jueves a las 10 de la mañana en el Incata Canal muchas gracias bueno gracias Andrés y a todos ustedes por esta bonita oportunidad utilicen la herramienta gracias 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 Gracias.